Radioactiva 97.9 con sonido digital en FM, frecuencia modulada, les da la bienvenida al primer espacio mágico cómico musical de la radio. El gallo, un programa honesto y al servicio de su clientela. Disfruten, estaba Sofía, con Pacho Cardona, Diego Peña y Santiago Rendón. Chúpelo. ¿Por qué? No, porque pronto uno necesita, pues uno como que se siente muy relajado, ¿no? Claro, claro, claro. Hay que empezar a trabajar en algo, no he hecho mucho, es algo de amor. O porque en enero no nos fue tan bien, ¿no? Ayer me dio el regaño ahí de... Y usted pone las diferentes emisoras, y seguramente ya tienen cosas nuevas y eso. Sí, claro. Ah, pues ponme, escuchemos, si quiere. Sí, sí. O sea, es que antes siempre, cuando empezábamos el programa, antes, los años anteriores, llega 15 de enero y empezaba el programa ya con nueva presentación, nuevas secciones, nuevas separadores, todo, nuevas voces, todo. Y este año, vamos a relajar, relaja el poni. O sea, mire, ya febrero 14 ya suena la nueva presentación. Pero quiero, por ahí dentro de finales de febrero, quiero nuevas promos. Quiero saber qué están haciendo las otras emisoras. Listo, vea. Venga yo poniendo acá. A ver, qué están haciendo. A ver, paciencia. A ver, ¿tiene ahí el radio? Sí. Bueno, por ejemplo, antes, como a los tres meses... Ese es tu muñequito. ...la proedita. ¿Qué es? ¿Tú panel y hoy hablan o qué? Como a los tres meses, los chinos ya llevan tres cosas de embarazo positiva. Ah, bueno. Pero mire, por ejemplo, un hombre o una mujer. Sí, esto es una idea disruptiva, hablar con Helio, o sea, chupar Helio y hablar. Hola, tres meses y yo, vea, yo... ¿Sabe qué sí me gustó? Las risas grabadas. A este programa yo creo que le ayudaré mucho en las risas grabadas, pacho. ¿Eso lo cree que puede ser algo innovador? Sí, porque nosotros casi viejas. Pero no nos reímos. Ok, ok. Sí, pero hay una gente que sea bien vieja ya. A ver, siga dando vueltas, a ver, siga dando vueltas. A ver. Aquí están poniendo... Uy, esta me gusta. A ver, te vean. Claro, sí. ¿Qué más? ¿Qué más se encuentra ahí? El gallo de la salsa. Ah, Manuel Medrano. Ah, Manuel Medrano. Uy, Medrano. Uy, sigamos. Muy bien, muy rápido este impaso. Sí, sigamos. ¿Escuchas amor? ¿Escucho amor? ¿Quiere haber mucho Millennial en esta emisora? A mí esta sí me gusta. Yo con esta me levanto por la mañana. Con amor. Oiga, pura música, pacho. No está hablando nadie, hermano. No, nada. No, mire, solo música. ¿Esa es la estrategia? Uy, me toca. Es que a otros sí hablamos mucho. ¿Esa es la estrategia? A ver. Precisamente hoy es día de San Valentín, ¿verdad? Sí, 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 sí. Hay que regalar flores, ¿verdad? Es verdad. ¿Ronald? ¿Flores? Sí. Uy, son de Tropicana, sí. Salitarios existen, hermano. Es que hay que regalar y ser regalado, ¿verdad? Los amigos de Santiago. A van a regalar flores, me parece muy innovador también. A ver, sigamos dando flores de cementerio. A ver. Tengo dos managers. ¿Cuáles? Mónica Hernández. Sí, y el otro. Y Junior Rodríguez. Mónica, el teléfono de Mónica. Ah, mira, ahí se oye más animados. Este programa sí se oye triste. ¿Cuál es este? El nuestro. ¿El nuestro? Ah, sí. No, el nuestro. Y uno sí siente que hay como afinidad y todo entre los integrantes y eso. La gente, la verdad, eso me da cuenta, la gente por la mañana en los programas sale como muy alegre. A ver, pues sigamos, sigamos. Sigamos. ¿Esa era Candela? A ver. A las malas no veo cómo. Creo más bien que Maduro ha jugado y desde Chávez lo habían hecho con esta hipótesis de un conflicto con Estados Unidos utilizando como territorio a Colombia. Entonces ellos... Oiga, oiga, es lo que nos falta a nosotros, ánimo, mire. Sí, sí, yo no entiendo a la gente por qué está tan feliz. Pero es verdad que los DJs de estas emisoras hacen media hora de cardio antes del turno. No, durante el turno. Para entrar así todo. Eso es puro cardio. A ver, oiga. Creo. A ver. Oiga, es que ahora puedo con la subasta. Oiga, es que ahora puedo con la subasta. La panela de la mozamorra. El bocadito. A ver, 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 a ver. Bien animados, ellos están bien animados. Cuenta en Instagram como arroba, madre leal, guión bajo. Venga, hoy les traigo un dato muy interesante. ¿De quién? No, vea, oiga. El castigo de Disney está inspirado en uno real. Mira, tú te vas a hacer. Ese dato lo investigó ella. Qué bien. Lo investigó ella. Llamó a Walt Disney y lo averiguó. Sí. No, seguro. Seguro que... Hola, la... ¿Y qué hacemos entonces? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta entonces? A una. Eh, no, Pacho, pues, hay que estar más animados, toca, pues, al parecer. ¿Y nos podemos oír nosotros mismos? ¿Nos podemos oír nosotros mismos? Sí. Claro. ¿Cómo se oir a una comisión de... A ver, mire, a ver, si nos podemos oír nosotros mismos. ¿Cómo fuera... Enrique y Beto. ¿Cómo fuera que fumar maracachafa, en lugar de secar las tetas, las inflara? O muy groseros, Pacho. Déjame oír más, déjame oír más. ¿Cómo más, mi amor, no sé? ¿Cómo fuera... O 36B, o pum, 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 pum. Un minuto de un minuto, teta y pene. No, no, no. Terrible. A ver, ¿qué más? Deja oír. ...se mirará de cabezas y Santa Fe fuera el líder. Odio. Incitación a lo digo. No sigamos. Qué gono, persona. ¿Cómo fuera que el batimóvil tuviera que pagar fotomultas? Señor Wayne Bruce. No. Tiene que pasar por la secretaría. A eso le faltan las risas grabadas, Pacho. Claro, claro. Es la solución a este problema. Y una cortina así, como de electro y culo y... A ver, intentémoslo. Metámosle una música electrónica debajo y unas risas grabadas después de cada... A ver, ¿cómo sonaría? Vamos a intentar. Después de este análisis radial que hemos hecho por la banda del FM, el gallo de radioactiva debería sonar a partir de hoy así. ¿Y tiene las risas grabadas? Las risas van a tener cada cosa que digan. Pero oigan. Ahí van. Listo, ya tenemos el material nuevo para la emisora. Aquí va. Es que vea. Ahora nosotros hicimos una sección en la que nos tocó remar mucho. Fue muy fuerte. Pero ahora con esta música y con este nuevo análisis que hicimos, vean cómo va a sonar. ¡Pachito! ¿Usted en qué mes nació? Yo en junio. ¡Junio! ¡Junio! Y el último viejito de su celular es cuál? ¡Dos! 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 Entonces a Valentín lo va a celebrar con un corbatín y comiendo bizcocho. ¡Junio! 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 ¡Ese es! ¡Lo encontramos! ¡Ese es! ¡Junio! Bienvenidos al nuevo gallo. ¡Junio! ¡Es fácil! ¡Ah! ¡Santiago! ¡Sí! ¿Cuál es tu apellido? ¡Rendón! ¡Rendón! ¡Sí! Y termina en mamón. ¿Cómo me va a ir hoy? Señor, ¿cómo me va a ir hoy? Muy bien, muy bien, con toda la energía. Pero esto cansa mucho, Pacho. No, espere que aquí a las 10 de la mañana le cogemos el tiro. Gracias.